Cuando Javier Oña te habla, todos hacen silencio. Debían viajar para estar a las expectativas y se traen a ese Latin Grammy. Aquí está robando el chorro. En el año pasado Martín viajó a Las Vegas Nevada de Estados Unidos porque estuvo también nominado. Estuvieron nominados al Latin Grammy. Este año me imagino que ya estaría listando maletas también para esta segunda nominación. No vayas a creer que la vez pasada me dijo, me dijo, compa, yo para esas Vegas no voy, para eso está muy lejos. Pero que va, yo sabía que llegado el momento yo sabía que iba a ir. Él era así, jocoso, siempre buscando la manera de hacer cualquier momento especial, cualquier momento feliz. Entonces, bueno, ahora hay que ponerle buena actitud a la cosa y recordarlo con mucho cariño, recordarlo con amor y con alegría que era lo que era él. Estas son las notas del Rey Ali.